Iba a contar un chiste del aborto ¿Y luego? Pero no me nació Di trapito Trapito Tu mamá tiene pito ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? No lo sé, ¿por? Porque la venganza es dulce ¿Qué hace un taco arriba de otro taco? No lo sé Está cogiendo Le compré unos leggings a mi novia ¿Qué marca? Su panocha Tienes algo pegado en tus nalgas Así que es Mi mirada, bebé ¿Sabes qué es lo único que no se pudre de un vegetal? No lo sé, ¿qué es? La silla de ruedas ¿Cómo saluda una foca bebé a su mamá? No lo sé Hello, mother fuck ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé Maru Chan Un león se comió un jabón ¿Y? Y ahora es Puma ¿Tú sabes por qué lloró el moquito? No, no sé ¿Por qué se lo sonaron? Si no tienes familiares, vete a España ¿Por qué? Porque ya todos son tíos ¿Qué hace un leproso asomándose por la ventana? No lo sé Tirando rostro ¿Tú sabes por qué vomitó la luna? No lo sé Porque estaba llena ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé Yo quito foquito Fui a la gasolinera con Sharon ¿Qué Sharon? Gasolina Detuvieron a dos rompecabezas ¿Por qué? Porque estaban armados ¿Qué pasa si juntas a la mole con Hulk? No lo sé Mole verde Traigo una naranja ¿Te la pelo? Sí Y también la naranja Mi novia me dijo que estaba embarazada de mí Pero no es cierto ¿Por qué? Porque yo ya nací ¿Por qué los changos no van a las fiestas? ¿Por qué? Porque son pachangas ¿Tú sabes que es un lodo? No, no sé Un pajado BD Hola Soy el Capitán América Si te gustó el video por favor suscríbete al canal Dale like y compartir Pero sobre todo Activa la campanita de notificaciones